Anotando rapidito, señoras y señores, tenemos aquí número 07, número 70, 70, 07, así van quedando organizados los números, la ayuda con los números de Alexander Cardini, hoy, 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 rápidamente vamos anotando el siguiente numerito de la tanda, mis queridos seguidores, todos con lápiz y papel, anotando rapidito, por favor, todos anotando, pero antes de pasar a la siguiente parte de este contenido, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones, bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso los bendiga a todos, de una manera muy abundante, hoy, mañana y siempre, amén. Así iniciamos este contenido, dando por gracias lo que por gracias se recibe, un día más de vida en este mundo que tanto amamos, del que ni tú ni yo se quiere apartar. Hay que dar por gracias, hay que dar por gracias lo que por gracias se recibe, hay que ser agradecido, siempre debemos de pensar en hacer el bien, esos son puntos, factores que generan un entorno de buenas vibras a nuestro alrededor, aquí estamos generando buena vibra constantemente, ya que estamos entregándole una ayuda, una ayuda que para mí es muy importante, dada la situación en que estamos, dicen que la cosa está dura, que la calle está dura, que la piña está agria, que el horno no está para galletitas, que no me rinde lo que yo hago de mi trabajo, que no me alcanza, que todo está por las nubes. Señores, esto lo hemos venido diseñando con el firme propósito de ayudar a todos los que me siguen, a todos mis seguidores, y ya esto está más que definido. El que no está resolviendo con todo lo que aquí estamos haciendo es porque no está poniendo atención, por lo que yo le exhorto a mis seguidores que por favor pongan mucha atención para que pueda hacer este cálculo matemático excelente. Vamos rápidamente anotando, siguiente número de la tanda, rapidito, anotando, pero antes permítame preguntar, para lo que dicen, demuestra como yo, permítame preguntar quién fue el que te dio el número 86 a nivel de la primera, que él hizo así a la banca, quién te dio el 14 a nivel de segunda en la primera, que él hizo así a la banca, quién te dio el palé 86-14, que enterró la primera, la enterró, bye, adiós, descansa en paz, quién te dio el 79, que enterró la loteca el viernes 13. En lo que yo acabo de mencionar, hay cuatro números, cuatro trabajos de envergadura, de alta envergadura, 79, descansa en paz, la loteca, 86, el palé 86-14, señores, esto está definido, de qué es que me están hablando a mí, que demuestre que, que demuestre que, o sea, que demuestre que, si yo tengo 20 años aquí demuestrando, y eso, no te estoy diciendo, no te estoy calculando, los números que, por ahí en la águila se colocan, porque yo aquí no canto número en esa, la águila me puede pasar a mí por el lado, y solamente le digo, vaya bien, tenga buen vuelo, buen vuelo, vuele alto, vuele alto, águila, vuele alto, me pasa la americana, bueno, tengo un público en Estados Unidos, pero tampoco canto esa, entonces, de qué es que a mí me están hablando, tengo aquí una membresía en mi canal de YouTube, donde solamente entrego tres números, y los miembros VIP1, que reciben de lunes a viernes durante un mes, aproximadamente 22 información, si fallamos tres días, o cuatro días y mucho, 17, 18 días están enterrando, los miembros VIP plus también, los grandes ligas, listas VIP también, de qué es que a mí me están hablando, que demuestra como yo, el chiste del año, ochaete, 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 vamos anotando, ochaete, noventa y seis sesenta y nueve, siguiente número de la tanda, siguiente ayuda, y quiero una vez más, exhortar y recordar, que antes de que malgaste, todo lo que ha conseguido, con todos los números, incluyendo el setenta y nueve, que enterró la loteca, la loteca, enterró también el ochenta y seis, el palo ochenta y seis catorce, recuerda que ahí donde dice unirse, es la herramienta, para que puedas adquirir las membresías, y hacerte miembro de mi canal de YouTube, si deseas recibir menos números, que lo que yo presento aquí gratis, ya está dicho, está hablado, cuando tiene menos números, va más cómodo, y un cálculo matemático más, más, más trabajado, bien afinado, porque le dedico más tiempo, porque ustedes los miembros apoyan mi canal, y lo mínimo que yo puedo hacer es apoyarle con el conocimiento, de manera tal que esto está definido, y no olvides, grandes ligas, grupo, lista, VIP, una sola indicada, día indicado, horario indicado, o sea, toda la estrategia totalmente establecida, indicada, días, horas, en cual una sola nada más, la grande, dos, la pequeña, para los que todavía lo piensan y lo dudan, bueno, no dejen para la tarde, lo que puedan hacer temprano, porque quizás sea muy tarde, así dicen por ahí, ¡vamos notando! ¡Súbelo! ¡Vamos allá! Demuestra como yo, palé perfecto, 86-14 a nivel de la primera, demuestra como yo, 86 a nivel de mayor en la primera, demuestra como yo, 79 a nivel de mayor en la adoteca, ¡eh! 20 años en esto, 20 años en esto, para los que adelantan el video, dije 96-69, siguiente número de la tanda, 67-76, 76-67, 76-67, y solamente voy a decir, ¡sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mamá mía! ¡Dale! ¡Mamá mía! ¡Señores! Le había dicho, estamos a ley de un tiro de hit, como dicen en el béisbol, a ley de un tiro de hit, de sacar la bola, con un cuadrangular, con base llena, o con un honrón con base llena, refiriéndome al palé, a que andamos detrás de un palé, andamos detrás de una combinación, de alta envergadura, ¿lo dije o no lo dije? Déjenme los comentarios, ¿lo dije o no lo dije? Déjenme los comentarios, ¡súbelo! La alegría, la emoción, positivo siempre, está prohibido rendirse, está prohibido claudicar, está prohibido tirar la toalla, esto está definido, eso es que demuestra como yo, esas son, son vientos, que no tumban coco, quieren competir, pero que yo tengo 20 años en esto, señores, ¿qué pasó ahí? Logra el éxito, a tu más sana entera satisfacción, y favor de no confundirme, yo soy uno, y no me parezco absolutamente a nadie, yo soy, Alexander Cardini, vamos anotando palé fuerte, palé fuerte, palé fuerte, palé fuerte, Alexander Cardini, palé de hoy, tenemos aquí, señoras y señores, 05-65, 05-65, el palé de Alexander Cardini hoy, no true, va a seguir, señores, hagan su diligencia temprano, que no se quede nadie afuera, de las grandes ligas, aquellos que aún no han llegado a las grandes ligas, están a tiempo, no desmayen en el camino, manténgase firme, recuerda que el éxito es como un animal salvaje, mientras más cerca está de él, es más difícil de capturarlo, por lo que en ese momento tiene que retroceder un poquito, y planear una estrategia, entonces a veces estás cerca, de conseguir algo importante en tu vida, pero te das cuenta que en ese momento, en que estás cerca de conseguir eso tan importante, se presentan unos obstáculos, y unas dificultades, eso es normal, ya te lo acabo de decir, el éxito es como un animal salvaje, que mientras más cerca estás de él, más difícil es de capturarlo, probablemente usted salga hoy de su casa, con la idea en mente, de hacer la diligencia para llegar a las grandes ligas, de hacer la diligencia para usted suscribirse allí, porque usted quiere poquito número, lo más fuerte, lo mejor, con día, horario indicado, y de momento te das cuenta, que sale con algo en tu mente, y se presentan muchos problemas, muchas dificultades, que te distraen del camino, entonces, que es lo que te quiero decir, que no te distraiga, mantente enfocado, ya los hechos aquí han hablado, aquí no andamos en adivinanza, ni dando patadas a ciegas, es una estrategia matemática, un cálculo matemático, un estudio de numerología, y ya esto está definido, por lo que no voy a decir más nada, solamente voy a decir, como decía mi abuela, para muestro un botón, para muestro un botón, y que hablen los hechos, vamos notando, siguiente número, siguiente ayuda, número 12, número 21, número 21, número 21, 21, 21, 12, así van quedando organizados, los números, para hoy, los números de hoy, Alexander Cardini, número, número fuerte, para hoy, recuerda, dije 12, 21, mamá mía, vámonos con el siguiente numerito, recuerda, grande liga, grupo listo VIP, una sola indicada, días indicados, y horarios indicados, es que no se diga más nada, señores, vamos notando, el siguiente numerito, me faltan dos números, terminando aquí, inmediatamente, voy a subir el video, para los miembros, así que aquel, que aún no se ha hecho miembro, de mi canal de YouTube, está cordialmente invitado, a unirse, ahí donde dice, unirse, al lado de donde dice, Alexander Cardini, debe de decir, unirse, tú le topas ahí, le topas ahí, se te abre una ventana, como decimos en el internet, sigue las instrucciones, son membresía de YouTube, no importa el país donde estés, recuerda, que es un cálculo matemático, a nivel global, tengo miembros, en mi canal, que están en Australia, en Cigney Australia, tengo miembros, que están en Colombia, tengo miembros, que están en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, tengo miembros, de Argentina, de México, Estados Unidos, de Europa, de mi país, de mi tierra natal, del mundo entero, señores, y todos están contentos, entonces, suerte, casualidad del destino, o es sabiduría, y conocimiento, si es suerte, yo, quisiera estar, al lado de alguien, que tiene mucha suerte, si es conocimiento, yo prefiero estar al lado, de alguien que conozca mucho, que tenga mucho conocimiento, claro, 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 que pasó ahí, siguiente número, de la tanda, mamma mía, súbelo, 32, 23, siguiente ayuda, de la tanda, 32, 23, y me voy, con el último número, último numerito, pórtense bien, recuerden, suscribirse, a mi canal de YouTube, activar la campana, de las notificaciones, y todo el que desea ayudar, a que esto llegue, a más y a más, hermanos, compañeros, ciudadanos, pueden compartir, ahí donde dice compartir, recuerda, esto está definido, los hechos son los que hablan, los hechos son los que hablan, si no hay hecho, no hay nada, el árbol que da fruto, sí, el árbol que da sombra, sí, hay mucho árbol, pero de que den fruto, y den árbol, y den sombra, de ahí ya es otra historia, señoras y señores, anotando rapidito, siguiente y último número, de la tanda, a los que vinimos, que no hay para nadie, terminando aquí, inmediatamente, me voy con los miembros, de mi canal, así que atención, los miembros VIP Plus, que reciben mi trabajo, sábado y domingo, también más de luna, viernes, terminando aquí, voy con ustedes, y esto es lo que te tengo, esto es lo que te tengo, recuerda, único número, para saber, cómo llegar, cómo entrar, a las grandes ligas, grupo lista VIP, 829-769-5390, 829-769-5390, cuando tires por WhatsApp, el atar, mensajito, siguen las instrucciones, grande liga, grupo lista VIP, una sola indicada, día, horario indicado, anotando, lotería directa, nos fuimos, ay, 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 49-94, 94-49, y ahora, devuélvete, porque entraste aquí, adelantaste el video, y no escuchaste, el primer número de la tanda, que mencioné, porque adelantaste el video, que está en los primeros minutos, vamos ya, beso para todos, los primeros minutos,